hola hola a todos bienvenidos un día más a nuestro canal hoy es viernes día de una nueva reseña y este día tenemos este producto que ven aquí el minocidil al 2% ideal para mujeres todas ustedes estaban ansiosas por ver este producto en el canal y lo prometido es deuda aquí tenemos el minocidil ideal como acaban de escuchar para mujeres es un producto que contiene en el minocidil al 2% es un ingrediente activo número uno recomendado por los dermatólogos para el crecimiento del cabello tiene aprobación por la FDA es un producto que reactiva los folículos pilosos para regenerarlos y permitir así estimular el crecimiento del cabello sobre el cuero cabelludo para todas aquellas mujeres que tienen adelgazamiento alopecia pérdida de parcial del cabello este producto promete bastante según las especificaciones que estuve viendo en la página que la compré que fue en amazon experiencias por algunas chicas que la han utilizado anteriormente dicen que si funciona lo he comprado exclusivamente para verificar que este producto si vale por fin y él menciona que es un producto que debemos aplicarlo dos veces al día un ml sea en la mañana y un ml en la noche sobre el cuero cabelludo totalmente limpio vale resaltar que cada botella tiene 60 ml es es decir ideal para un mes cada una de ellas tener en cuenta las contraindicaciones y las personas que no pueden utilizarlo como aparece en pantalla si quieren un nuevo vídeo de esto me dejan en los comentarios para especificar quiénes y quiénes no pueden utilizar quienes sí y quiénes no pueden utilizarlo es un producto que es fabricado en israel esta botella tiene fecha vencimiento hasta el 2022 por ende es un producto que podemos utilizarlo por bastante tiempo si así lo desean dicen de que necesitamos mínimo ocho meses para ver grandes resultados y por consiguiente como pueden ver tiene tapa de rosca el color del producto es el que ven en pantalla es un color amarillento además de esto no contiene ningún perfume no huele absolutamente a nada el minocidil al 2% ideal para mujeres está en este canal así que te invito a que te suscribas inmediatamente si quieres ver los resultados de este producto muchísimas de ustedes saben que sufro de alopecia y que estaba combatiendo la con muchísimas cosas anteriormente utilice el miedo el minocidil del 5% y esta vez vamos a probar el del 2% como pueden ver vienen tres botellitas un gotero el cual te servirá para hacer la aplicación sobre el cuero cabelludo recuerda que el minocidil el minocidil estimula los folículos piloso permitiendo así que todos los nutrientes hagan de que tu cabello crezca nuevamente este producto lo vamos a poner a prueba durante tres meses para ver cómo nos va si espera que el vídeo el día de hoy te haya gustado no olvides suscribirte y darle clic a la campana para activar todas las notificaciones no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones